Que onda gente de YouTube? Bienvenidos a un Blaz Jack Este es un video Super mundo de sobreviviendo con Jack y yo No rompas el spawner No rompas el spawner No te traes No te traes, ¿Verdad? Bien, bien, bien A ver, vamos Ok Ah, pues esto lo encontramos No, pues si ahí Va sacando las cosas que no te maten Ok, esto Tenemos dos spawners Mira, aquí están Spawn, voy a poner un webpoint Tú no tienes el portal, ¿Verdad? No No Ok, bien Déjame poner un super webpoint Yes, en inglés Potpon Añadir Pound Blaze Ok Y ya que el pro se los carga a todos Ok Back Eximino Ok Mira, ¿Qué te parece? Ya tengo tres varas de blax Ya tengo tres varas de blax Ok, bien Ahora lo que necesitamos son verrugas del nether Ah, si hay que buscar verrugas del nether Ah, si hay que buscar verrugas del nether Aquí, mira, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aqui, aquí Ah, si Ay, mamá Ay, no vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver Mostr el weather! ¿Se dio cabeza? ¿Se dio cabeza? ¿Se dio cabeza? Cabeza del weather, madafacaa Sí? Ya tenemos la primera cabeza Si, asfua, se extiende ¿Otra cabeza? Cabeza de Wither No, ok Ok, no, ya Ok, ahí la suerte del Wither Déjame recuperarme Me voy a matar Esos negros Ok, vamos Vamos a darle Vamos a seguir buscando A mi un blazer casi me mata Surcano Sí ¿Qué pedo? A mi me ha estado un pancho la llamada Ah, ya las encontré Ya las encontré, tráete las verrugas Yo tengo arena de alma ¿Qué hacen, güey? Estamos grabando el episodio de la serie Tú con tu copyright de música Copyright Estamos grabando la serie Yey Pues ya vamos a jalarnos de nuevo en la casa, ¿no? ¿Qué te parece? Eh... Bueno, gente, hasta aquí el episodio Ok, no Bueno, gente, vamos a volver a casa Y... Uy, me lo bloqueé, más de menos Uy, casi muero, casi muero Vamos a casa Y este... ¿Puedo grabar? Ok Bueno, gente, ya regresamos a la casa Estamos aquí, está Jack Y... ¿Qué Jack? Bueno ¿Qué? No, no, no Ahorita ¿Qué vamos a hacer con el resto del ruido de fondo? Don Pancho, no serías el... Ay, cabrón, me bugeé Me bugeé, me bugeé, me bugeé No, tío, tío, tío Estoy bugeado, estoy bugeado Están me transportan a ti Ah, una maña Ok Ok, gracias Don Pancho, gracias Un gran... Una monarquia Gracias, gracias Don Pancho Esto solamente es para el video Después ya que acabamos de grabar, pues ya Te volvemos a la llamada Hay gente, como recuerdan, conseguimos una cabeza de Wither Skeleton Ahora, lo que vamos a hacer va a ser Poner o plantar, mejor dicho La arena de alma Poner la arena de alma para... así... Hacer Vestipex Más pro 1, 2, 3... Rey espalda Es aquí cuando uno sabe que le falto arena de alma Primera cabeza Primera cabeza Yay, este... la cabeza métela en el cofre Eh... necesito la arena de alma Ya puse la arena de alma acá Ah, sí, tenías más Oh, sí, tenías más Oh, bien Ahí es cual Si, yo no soy no... Ok, entonces es una duda En el Wither En el Wither sí vamos a invitar a alguien, gente En ese acuerdo es quien invitamos a alguien O no, ya O sea Ya en el... el otro Pues ya ahora sí vamos a... hacerlo solo El dragón es de nosotros Fucking dragón Thank you, thank you A ver, con las rojas de Blaze Voy a tirar aquí A ver... Este... voy a hacer yo, este... la mesa de encantamiento No, cual digo, la otra cosa de la mesa La... Mesa para brevajes Ajá, sí, esa cosa Y la... no sé, pero siempre me ha gustado tener un bloque arriba así Así Y le dejamos tío Y... también vamos a tener que ponerle la green ¿Tienes agua? No Le pongo un bloque bonito, eh Ponle otra Ponle otra Ok... A ver... Vamos a ponerle un poco de... Deje... Que mando ese perro Ah... ¿Por qué mi perro te quiere a ti y no a mí? Ese es mi perro, el negro Ese es mi perro Es mío Ok... A ver... necesitamos... Dejar a este perro No me ha caído a mí mi perro Mmm... No sé por qué, pero hay un poco de... No sé... Creo que por el lado que se buggean las cosas Ajá... Super bugs... Y ahí está el agua para recoger y encantar y... Es que saben todo ese perro Pues... Haz un cofre para... Para poner ahí solo uno, solo uno Bueno... Vamos a... Vamos a... Un cofre aquí Voy a aguantar agua, voy a quemar algo En el próximo capítulo vamos a instalar el... Esta cosa Eh... para rellenar mis cofres, porque... Eh... No sé... ¿Qué son los cofres? Nosotros... Otro cofre más... Y... Uno... Y dos cofres más... Perfecto, tío ¡Ezu! ¡Me muero, me 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 muero! ¿Qué pasó? ¿Cómo moriste? Me tiempe Edus, espera, no vais a agarrar las cosas ¿Ya vas a agarrir? Hay que... No, no, déjelas ahí, te vuelves a tirar todas, por favor No, no los vuelves a tirar No, 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 déjelas ahí tiradas Hay que quitar esa cosa de la piedra Que fuiste al lado de la cama Porque cuando muero Me dice que la cama está bloqueada Ok A ver A ver Te hago TP a mí Aquí estoy El spawn no queda lejos Ok, tío Ay no, la tío no coge Solamente pica el control Q Hay que lear chif Hay que lear chif y algo también es loco No, necesito algo de comida No, vamos a darme comida Ok 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 Bueno, no sé Tenemos unos Unerales Tenemos esto Tenemos aquello Sí, yo creo que... No sé, no sé, no sé Si estoy pensando ¿Qué trabos que sería? O sea, no lea yo ¿Qué está? ¿Pero por qué haces esto? ¿Esto de qué? El basurero Estúpido El basurero Te moriste Y me dices Huevo A ver, mira Es el fucking basurero Oye, yo no tengo 3 de blaze Creo que nos van a servir para hacer pociones también Ok, si Dejemos las pociones Y vamos a ver ¿Sabes que tenemos que hacer? Si Ir Por Ender Este Por las Ender Entonces Calentar mi comidita Lo cual es Igual a Un Un Y en el próximo capítulo Tenemos Diamantes Diamantes Ok Sistemos Aquí Hacer esto Por cierto Gente, nosotros Estamos en la 1.5 Ya salieron en la 1.6 Pero no lo vamos a actualizar No Afectícalo Afectícalo Ok, me voy a poner por aquí el yunke Y E Y Afectícalo Y Agarramos Esto Se empujo bien Se empujo bien No 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 Perfecto Un 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 Stuff Un Otro Dejo Empuj Un El otro libro Se lo Sees lo Donamos Necesito Un Libro Super Libro Tenía ya creación Un poco de esta cosa Que Oye Robert ¿Tienes caña de azúcar? No La otra vez que estaba viendo tu episodio ¿Tú quitaste la caña de azúcar? Otra vez me logué No me la diste No te No sé, pero si Tengo un Paso un papel y hago un libro Había cada uno Paso un libro Paso un libro Paso un libro Putum 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 A ver gente Supercante 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 Superman Hay que esperar la noche ¿Cómo haces el ojo de él? Agarras un ender pearl Y después le pones polvo de blaze Es con polvo de blaze No le recordaré aquí Ok, mira Ahí tenemos un ojo de él Necesito dos de caña de azúcar Voy por ella Ah t mira No Deben Ya agarralo Tres de caña Uno Troje de caña uno en un mundo no hemos dicho un poco porque en fin ya se va a hacer de noche así que el palito el día de buscar en el mar ok Jack ok imposible perfecto todo lo que me pueda hacer leo me sale esto vamos a pelear ¿tienes comida? ¿tienes comida? acabo de poner que muero un poco ¿tienes comida? si necesito comida perfecto con eso vamos a pelear vayamos a pelear eso los por las pues como a choqueleto normal me voy a limitar las arañas rápido Pero es que el personal Mira el hueverío Ah, tío, no me estoy perdiendo Te juro que tengo un hermoso lab Ahí está, ya se me picaron Sigo en el peca Poque, 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 poque Poque, poque, poque Ok, no, no, no Ayúdame ya Bueno, me terminé matando yo solo Mira Ok Ok, ok, que sería de esto prendo más No, 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 la araña no Poque araña Poque, poque Poque, poque Ok, ok, ok Eh, vayémonos, alejémonos al lugar más peligroso Ya vi a Endermans, perfecto Ay, los perdí de vista, tío Ahí voy a mirar a uno A ver si Ok, ok, ya vi a uno, ya vi a uno Ya que estás conmigo Gracias, Jack, por abandonarme Bueno, sí ya, que ayúdame, si pudieras venir Pues ya, que ayúdame si pudieras venir Qué pedo, ya, no mames, ya Es un Endermans siguiendo y usted está quemando No me voy a morir Perdón, me estoy matando a la super estelera ¿Se mato? Si A ver que con el creeper Yo tengo la Busquemos otro enderman, míralo Míralo bien ¿Lo viste? Voy a por él con cuatro corazones No, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está Jack? ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Qué pedo! Un pro nunca oye ¡Uy! ¿Por qué es un enderman de mierda? Estás volando y yo le pongo un enderman que no se mueve Super lag Otro busón bloque de tierra El otro Uno B A un Jack Un enderman ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? De repente Por eso es pichero Ok De repente saliste así corriendo bien enchufado Como en nodos Como si tuvieras nodos ahorita No, no tengas nodos No, no tengas nodos No, no tengas nodos En una serie no usan nodos Excepto en una serie de usar nodos ¿Qué pedo con la conversación de creeper? ¿Qué? Es ahí cuando uno ya no ve enderman Uno te soltó el enderpearl No, 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 no Claro Que pena No, mamá Yo solo corro Yo estoy bien lageado y tengo que... Me fue de paz Oh, mi amor Agarra la arena, agarra la arena, tío Agarra la arena Ok, ok, ok. Es aquí cuando uno sabe que tiene un Superlag. Ahora sí, resultaron los Endermans, los Endermans. No. Fueron dos Endermans y ninguno me aceptó. Ok, perfecto, perfecto tío. Algo que decir de la serie, ya tengo alguna cosa en mente. Saca nodus. Aparte de eso. Eso pino. Oh mira, encontré mucha callada, doctor. La voy a llevar. Ustedes están viendo gente que tengo un lacre hermoso. No pueden decir que es Endermans ni nada de eso, ¿no? Nadie puede ganar con el lacre. Ni siquiera el nuestro, ni siquiera el nuestro. Sí, 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 ya vi caño, ya vi caño. ¿Dónde te encuentras ya? En el desierto, corriendo, cerca de un lugar donde bailaba. Vamos a buscar ella. Nunca lo podré encontrar, no recuerdo en la ruta. Ahora hay un montón de gane. No, ya tengo 42 de gane. Tío, la necesitamos toda. Créeme que esas 42 es muy poco. Ok, bueno ya, yo digo que hasta aquí el video de hoy. Y... Algo más que agregar. Solendo. Espérate. Espérate. Ok, me espero. Me encuentro en el spawner. Sumzano. Ok, ok. Un super spawner. Oh, perfecto tío. En el segundo spawner No lo vayas a romper Tiene flecha Antorcha no? Ah cuidado Jack! Me puse el cofre en paz monte Trae, traje esas balas? No cree encontrar un spawner Quien es? Que? Que veo en los cofres? Pues un libro de poder 5, trílico, una silla de montar, un cacao y... Exacto, nos falta un poquito mas de... Otra silla de montar para tener nuestro bocho Ya creo que no hay otro cofre Hay que buscarlo, hay que buscarlo aqui Se supone que deben de haber dos coques Aqui esta el otro Que trae? Proteccion explosiva 4, proteccion 3 Perfecto Yo creo que hay que encontrar una aldea Con una aldea? Con una aldea? Con una aldea? Pues sea para que hacerle una No soltarían todavía Y ya No cuente yo digo que hace que le puse el... Espero les haya gustado Ya pusiste el what point? No bueno yo no... No? Bueno tu? Hasta aqui el video de hoy, espero les haya gustado Ya saben pueden dejarles este... ¿Otro spawner? Otro spawner ¿Dónde? Cerquitito A ver? Ya se vi Pueden dejar el like La verdad que este mundo es del mundo de los spawner Ja lo voy a decir Ya, ya no... Ya no necesitamos este granja de susteniencia Espero les haya gustado Un like, comentarios favoritos Y hasta el proximo video Chao, chao